Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, comenzamos con la conferencia de Alfonso Parot. Inicia Nicolás Ramírez de Fox. ¿Qué tal, Poncho? Por acá. Bueno, ya queda menos para retornar al campeonato luego del Parón, que fue las fiestas patrias. ¿Cómo ya vizona este partido con Curicó, que de local es bastante complicado? Sí, ya se acabó el 18. Para algunos sigue el 18 es chico, pero ya nosotros nos metemos de lleno en lo que es el torneo. A volver a competir el fin de semana. Así que nada, ya estamos preparando el partido con Curicó. Como bien tú dices, un rival complicado, sobre todo de local. Así que nada, ya estamos trabajando en eso y ojalá poder hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos, que es lo que queremos. ¿Cómo has visto el retorno a los entrenamientos ya de Edson Puch? El día de ayer pudimos estar unos minutos y se veía bastante alegre en entrenar junto a usted. ¿Cómo has visto el retorno ya del jugador? Bien, bien. Vi tanto a Edson como a Benja muy bien, muy acoplados con el grupo. Obviamente están felices porque volver de una lesión que más o menos fue larga para ambos es muy importante para ellos y para nosotros. Así que obviamente los veo felices. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal Alfonso, cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Durante los últimos días escuchamos a Raimundo Rebolleva acá decir que, según su visión, quieren cerrar el campeonato lo antes posible. Después de ayer el Benja Kusevich nos dijo que él personalmente no pensaba tanto en cerrar el campeonato, sino que en llegar a la última fecha como primeros. ¿Tu visión y la del plantel cuál es? ¿La de sentirse ya que los rivales un poco bajaron los brazos, pelean por otras cosas más que por alcanzarlos a ustedes? ¿O crees que todavía va a haber una pelea por el primer lugar? Por supuesto que hay una pelea. Esto lo digo yo, no sé qué piensan. O sea, yo creo que es lo que pensamos más o menos todos. Pero obviamente se va a pelear hasta el final. Uno no es campeón hasta que te pasen la medalla y le dan la copa. Así que por ahora eso no nos ha pasado a nosotros. Y tenemos que seguir de la misma manera. Si seguimos empatando local o perdiendo puntos y no sumando a tres, y los que vienen de abajo vienen en alza y siguen sumando, no pueden pillar perfectamente. Hay que seguir enfocado, no desconcentrarse. Seguir tratar de sumar, como te dije, de tres. Y seguir de la misma manera. Creo que esa es la fórmula, es como hay que estar. Seguir concentrado, como te dije, para seguir sumando porque todavía no hemos conseguido nada. Marco Escobar, directo y... Hola, Alfonso. ¿Cómo está ahí? Buenas tardes. Bien, bien. Alfonso, llevándote al partido en particular del fin de semana, el sitio de la NFP publicó a principios de esta semana la estadística de los mayores asistidores del torneo. Está el Chapa, pero además está Matías Cavalieri, jugador que les va a tocar enfrentar este fin de semana, seleccionado sus 23, unas revelaciones del fútbol joven acá en nuestro país. ¿Cómo ves ese duelo? Porque además es un jugador que va mucho arriba y tú en la defensa si llegas a jugar titular, que entiendo que así te han probado esta semana. ¿Cómo ves ese duelo con uno de los mayores asistidores del campeonato? Lindo, va a estar bueno, va a estar complicado, tanto para nosotros como para ellos, porque está el Chapa también. Así que esperar de que no sume asistencia el fin de semana y que el Chapa sí. Así que a fortalecer nuestras falencias, que son los centros de costado que ya se ha hablado mucho y meterle mucho para adelante, empezar a convertir goles por las ocasiones que nos generamos y ojalá quedarnos con los tres puntos. ¿Cómo se trabaja en la semana esa falencia, el tema de los centros que vienen desde los costados? Tirándonos dentro la gran parte del entrenamiento, viendo las posiciones, conversando entre nosotros también, que es muy importante. Toda la defensa lateral con el central, que el central del otro lado cierra para el segundo palo. Son cosas que tenemos conciencia y que fin de semana tras fin de semana, porque en la semana trabajamos bastante, esperemos que vaya mejorando. Lo último que te iba a preguntar, a ti en lo personal, porque te formaste acá en la Católica y por tu ascendencia también en el Camarín y con los hinchas, me imagino que no te da lo mismo si es que Católica en el partido frente a Colo-Colo acá en San Carlos de Apoquindo puede dar la vuelta olímpica. No, la verdad, mira, yo estoy enfocado fin de semana tras fin de semana. Yo sé que el hincha se ilusiona, pero nosotros como jugadores profesionales tenemos que mantener la línea y seguir trabajando fin de semana tras fin de semana. Cada partido que queda una final para nosotros, queremos seguir sumando a tres y ese es el principal pensamiento que tenemos. María José Orellana, Radio Vio Vio. Bueno, ya te preguntaban esto de ser campeón de manera anticipada, tú decías que van partido a partido, pero genera quizás un poquito de ansiedad, este morbo externo, que yo lo entiendo que no es del plantel, pero sí de afuera de que pueden ser campeón con Colo-Colo, pueden ser campeón cinco fechas antes quizás de que termine el campeonato. ¿Puede desconcentrar un poco del objetivo final? Si uno le toma mucha importancia y relevancia a eso, claro que sí, pero nosotros como grupo lo hemos conversado y estamos tomando palco a todo lo que se dice, a todo lo que se genera, porque si quedamos en el juego lo más probable es que terminamos sin conseguir nada. Entonces tenemos que seguir de la misma forma, concentrados y enfocados en conseguir los tres puntos fin de semana tras fin de semana. Pablo Serey, el gráfico. Hola, Poncho. Hola. Ayer el Benja Kuceric decía un tema que él como jugador joven de la UC, dentro del actual plantel, él aprendió muy bien mirando campañas anteriores de Católica respecto a la situación que está hoy día, de que todos los puntos de ventaja, de no darse campeón antes de que se concrete, porque hubo una historia ahí mala para Católica y de tener la ventaja y de no obtener los títulos y tú estuviste en esos tiempos y te tocó bailar con esa fea por harto rato, eres de los que formaron parte de eso. ¿Qué lecciones sacas tú hoy día como un jugador más experimentado de ese momento que Católica tenía todo para ser campeón, finalmente no lo fue, para enfrentar, por ejemplo, la situación en la que están ahora con mucha ventaja? Sí, me tocó todos esos años que no conseguimos las cosas. Es lo que te digo ahora, partido a partido, no hay que desconcentrarse, hay que tomar palco de todas las cosas que se dicen afuera, lo que hizo la gente, no sé, lo mismo dirigentes se pueden ilusionar también porque no están metidos en el camarín con nosotros día a día, pero nosotros tenemos que hacernos fuerte mentalmente en saber que no hemos conseguido nada, como te dije al principio de la conferencia, uno es campeón cuando te entregan la medalla y levantes la copa, ahí recién uno es campeón y acá no ha pasado eso todavía, así que sí, bien, vamos por un buen camino, pero sí, un poquito que nos desconcentremos, que nos confiemos de la ventaja que tenemos, nos van a alcanzar y nos van a pasar, así que tenemos que seguir de la misma manera, enfocado, partido a partido, todos los partidos que queden son una final para nosotros y tenemos que mantenernos así. Y sobre lo mismo, la pelea por el título, está Audax hoy día segundo, está Colo-Colo, ya hay un grupo, hay de como cinco equipos que están ahí con un puntaje similar, pero están todos más o menos lejos de ustedes, ¿cómo ven esa pelea que está ahí, que es más por el segundo lugar, aunque ustedes también entienden que matemáticamente no son campeones, pero cómo ven ese lote de equipos y si tú ves a uno por sobre de otros que en esta recta final de campeonato esté mejor perfilado para darles pelea a ustedes? Y Audax partió, me parece que quinto, ya va segundo escalando, haciéndose muy fuerte de local, tiene un loco elevado del campeonato, están jugando muy bien, así que por eso digo, vienen muchos equipos, si bien vienen en baja, también muchos vienen en alza, y ya nos conocemos prácticamente entre todos los funcionamientos, las debilidades, las virtudes, ya pasó la primera ronda, estamos casi terminando la segunda, entonces ya los equipos que se cohesionaron muy bien, se está demostrando, y Audax es uno de ellos, así que hay que tener cuidado con ellos, y nada, se ve lindo, es lindo, es lindo cuando un equipo va subiendo, va bajando, se ve que agarran confianza, van sumando puntos, y se nos van acercando, se pone entretenido el campeonato, y nosotros también, por eso te digo, que no tenemos que desenfocarnos en absolutamente nada, y seguir de la misma forma en la que estamos hasta ahora. Oscar Garrido, Radio Agricultura. Hola Alfonso, ¿qué tal? Bien, Hoy en el diario El Mercurio aparece una publicación, hablando de que tras los entrenamientos de Fiestas Patrias, luego de los días libres, hay uno de sus compañeros, que llegó tarde a ese entrenamiento, ¿tú recuerdas aquí el entrenamiento en particular, y me podrías decir si notaste que un jugador llegó más tarde que el resto del plantel ese día? No, la verdad es que algo vi ahora antes de venir para acá, y no, la verdad es que no sé, te mentiría si te dijera una información, porque no, somos muchos que llegamos a distintos horarios, muchos llegamos a la cancha y muchos se van a jugar tenis fútbol antes de empezar el entrenamiento, muchos se quedan tomando mate arriba, entonces no, no, cuando iniciamos estábamos todos, así que no, no te puedo confirmar esa información. En particular, el diario habla de Tuvier Riascos, un jugador que quizás no ha tenido el protagonismo que él pensaba que iba a tener acá, se dice que ha tenido muchos equipos, quiero preguntarte tú como compañero en este poquito tiempo que ibas con él, ¿cómo lo has visto? Porque hay jugadores que dicen que no sé, sacan lo mejor de sí en sus entrenamientos, que no sé, se la juegan por todo, peleando una camiseta, ¿cómo lo has visto a él en estos últimos días? Yo bien, 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 un jugador con buena definición, rápido, habilidoso, bueno, en el uno contra uno, yo cuando llegué estaba lesionado y alcancé a jugar solamente un partido nomás con él, después vino el paro del 18, entonces no tenía la posibilidad de compartir mucho con él en una cancha, digamos, pero en entrenamiento sí se demuestra el porqué, el porqué está acá, y un gran jugador. Muchas gracias.